¡Suscríbete al canal! Para que veáis de que estamos hablando, vamos a entrenar un saque de esquina Bueno, antes de nada, deciros que, lógicamente, dependiendo de que lado vayamos a sacar el córner Necesitaremos un jugador con unas características u otras, ¿vale? En este caso, vamos a coger, para que veáis a Bale, que es zurdo, ¿vale? Para sacarlo desde el córner izquierdo, necesitamos un jugador diestro Porque ya veis que el jugador zurdo, bueno, pues saca el centro, no le puede dar ese efecto hacia adentro Por lo tanto, necesitaremos un jugador diestro, ¿vale? Uno, por ejemplo, como Cristiano Ronaldo, cerraremos un poquito el córner y sacaremos Y ya veis que, bueno, el balón más o menos, ¿vale? Va dirigido a portería, ya mostraremos mejor Pero antes de nada, quería recalcar la importancia, ¿vale? Donde pone pie, ¿vale? Vamos a escoger nosotros un jugador que ponga D de derecho para sacarlo desde el córner izquierdo Y para sacarlo desde el córner derecho, uno que ponga I de pie izquierdo, ¿vale? Y luego, otra de las cosas más importantes es el efecto que tenga cada jugador En este caso, pues Cristiano Ronaldo seguramente sería el mejor lanzador de córner para intentar marcar un gol olímpico Dado que tiene 88 de efecto Esto es bastante importante, ¿vale? O muy importante No tanto quizás la potencia, que también lo es, ¿vale? Pero si os parece, mejor vamos a mostrar varios ejemplos de cómo marcar gol olímpico Bueno, pues vamos a ver de lo que estamos hablando Vamos a sacar un córner en el campo de entrenamiento con mucho efecto, ¿vale? Y marcamos gol, el portero ya veis que ni se entera Hay que superar a ese primer jugador que hay en el palo Para ello, vamos a cerrar el córner un poquito, ¿vale? Ya habéis visto, esto sería inicialmente, ¿vale? Por defecto Y veis que esa raya roja no es la adecuada Tenemos que cerrar bastante más Más o menos entre esas dos rayas rojas Es donde tenemos que apuntar, ¿vale? Bueno, el siguiente paso a tener en cuenta Muy importante es la potencia, ¿vale? La potencia con la que le vayamos a dar Al botón de centrar, ¿vale? Acordaros, cuadrado o X en Xbox Entre esas dos rayas Dos rayas y tres rayas, ¿vale? Más o menos dos rayas y media Yo creo que sería lo suyo A veces dependiendo del jugador un poquito más Un poquito menos Bueno, y ahora viene la colocación del mando Lo más importante, por supuesto Bueno, para ello vamos a volver a este estado, ¿vale? Al estado anterior antes de sacar, ¿no? Antes de sacar, vamos a sacar Con el botón de centrar X en Xbox O cuadrado en Playstation Y vamos a utilizar el joystick izquierdo O sea, el joystick de dirección Lo vamos a poner, en este caso concreto Hacia la izquierda, ¿vale? Desde el lado derecho sería Desde el otro lado del córner Desde el otro córner sería Hacia el lado derecho, ¿vale? Y vamos a cargar esas dos Dos barritas y media, ¿vale? Que habíamos hablado antes Como mucho, mucho tres Con el mando así, ¿vale? Muchos me dirán Es que se me mueve el mando No, no, o sea Las dos cosas a la vez, ¿vale? O sea, el joystick hacia la izquierda Y el botón de centrar Pulsamos dos o tres barritas, ¿vale? Las dos cosas a la vez Y entonces, ahora sí Ya desde esta posición Vamos a echar el joystick izquierdo Hacia abajo un poquito en oblicuo, ¿vale? Podéis hacerlo de las dos maneras, ¿vale? Podéis bajarlo, digamos Haciendo un semicírculo hacia abajo O podéis ponerlo directamente Soltáis, ¿vale? Y lo ponéis en esta dirección Antes de que saque, ¿vale? O sea, según tenéis esta toma ahora, ¿vale? Antes de que saque Ponéis el joystick en esta posición Tenéis que hacerlo un poquito rápido Y lo mantenéis, ¿vale? Lo mantenéis en esa posición A veces será un poquito más abajo Un poquito más... Bueno, dependiendo del efecto Que tenga vuestro jugador, ¿vale? Con el que vayáis a hacer el lanzamiento También dependiendo un poco De la potencia que le hayáis dado al saque Bueno, eso ya es cuestión Como todo, ¿vale? De mucha práctica Mucha práctica Mucha práctica Os muestro algunos ejemplos Quiero dejar bien claro también ¿Vale? Que esto O sea, no es un truco Con lo que vayáis a marcar gol siempre ¿Vale? Simplemente es una alternativa Bueno, pues a los centros de cabeza ¿No? Típicos Pues para marcar gol de otra manera ¿No? Lógicamente Ya digo, ¿eh? O sea, vais a tener que sacar Muchos goles Para marcar de esta forma No es una cosa que Pero bueno No sé La recompensa Cuando consigas marcar uno de estos ¿No? Pues tiene que ser muy grande Y es un gol Pues bueno Pues totalmente distinto ¿No? No sé Ya estáis viendo Los ejemplos que voy poniendo Os costará Sobre todo al principio ¿Vale? Pillarle un poquito Lo que es el truquillo ¿Vale? Os costará Pero bueno No es En FIFA 13 por ejemplo El vídeo que hice en FIFA 13 Era bastante más fácil Porque cogía bastante más efecto El balón Era bastante más notable El efecto que cogía el balón Y se podía apreciar bastante mejor Aquí el efecto Por mucho efecto que tenga el jugador Con el que vayáis a sacar No se nota tanto ¿Vale? Es más No sé Es más suavecito El efecto Entonces Vais a incluso Alguno pensará Que no se puede ¿No? Bueno Es como todo ¿Vale? Cuestión de práctica Ya digo Al principio Os costará más Una vez que le pilléis el truquito Sacarlos así Lo sacaréis así Otra cosa luego Es marcar gol ¿Vale? Dependiendo de quién De qué jugador Este situado En el primer palo Primero que tendrá que ir a portería Segundo Que el portero Pues no Sea muy avispado ¿Vale? Porque el portero También las para Las coge y demás ¿Vale? Ayuda muchísimo Que el jugador Del primer palo Intente Intente Saltar ¿Vale? Intente Intente Coger el balón ¿Vale? Porque el portero Se despista Y es como que el portero La deja pasar ¿No? Por así decirlo Muchas otras veces También Si va muy cerquita Del primer palo Es la mejor De las opciones Yo creo Porque el portero Se suele tropezar Con ese Con ese defensa rival ¿Vale? Y de esa forma Bueno pues al tropezarse Pues el balón Acaba entrando Así es que Bueno vamos a ir Con la otra forma De meter gol olímpico Bueno esta segunda forma De marcar gol olímpico Es con un centro raso Es más fácil Marcar así ¿Vale? Pero el problema Está ahí En ese jugador Que os estoy marcando ¿Vale? Ese jugador Que os estoy marcando Es el que va a impedir Como dije En otro capítulo anterior ¿No? Ese jugador Es muy importante Porque ese jugador Va a impedir Que el balón entre ¿Vale? Sería prácticamente imposible Ya estáis viendo Que aunque el balón Vaya bien dirigido Y vaya a portería Siempre acaba Sacando el balón Bueno para mostraros Como sería Si ese jugador No estuviera ahí ¿Vale? Vamos a quitar Los defensas Para que no aparezca Ningún jugador En ese palo Y diréis Ya pues vaya tontería ¿No? Ya pues es que Hay mucha gente Que quita ese jugador Del palo ¿Vale? Así es que ya estáis viendo Que si el balón va bien El balón entra ¿Vale? O sea Aquí sí que Aquí sí que sí Que es mucho más fácil Lo que ocurre es eso ¿No? Pues que normalmente Como norma general Siempre hay un jugador En el primer palo Pero ya digo Que suele ocurrir Que el rival Nos retira a ese jugador Del primer palo Entonces es Francamente Bastante más fácil Marcar un gol olímpico De esta forma ¿Cómo se consigue Un centro raso? Bueno pues un centro raso Simplemente Lo único que tenéis que hacer Es pulsar Tres veces El botón de centrar Rápidamente Muy rápidamente ¿Vale? Ta 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 Eso con el botón de centrar Y lógicamente El joystick En las direcciones Tal y como habíamos Explicado antes Y la potencia También tal y como Habíamos explicado antes La potencia No influye Porque va a ser Tres toques rápidos Al botón de centrar ¿Vale? Lo que si La dirección La dirección Si El joystick Hacia la izquierda Y luego Hacia la izquierda En oblicuo Y bueno pues nada más Espero que os haya gustado Sobre todo Como digo siempre Que os haya servido Que marquéis Muchísimos goles olímpicos Like Favoritos Compartir el vídeo ¿Vale? Que lo sepa Pues el mayor número Pero de gente posible Que siempre ayuda Comentar si tenéis alguna duda Voy a intentar meter Algún gol Para mostraros En el Bueno En un partido de verdad ¿No? Y nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Oxígeno Adios 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 Yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro Y si vas de bueno, verás que no te temo, me miro con todo, solo yo te pongo freno Soy del fenómeno, entro sin aviso, no vine a pisarte porque yo te pulverizo En este puto duelo de tu ego te descojo, fluye y te conquelo, huye o te destrozo Mejor que lo asimiles, insensato, tumbo a los dioses, soy de invencible, como trato Presumes en técnica, tus rimas y sentidos son patéticas, no tienes la métrica Recuerda y observa lo que hago, soy el puto amo y no copies mi vocabulario Adversario te lo advierto, hago lo necesario pa' arrasar en los conciertos Ah, por cierto, ¿quieren que abandonen? No tenéis cojones, cabrones, los den, a todos los follen Este es mi show, el escenario es un ritmo, soy legendario como moja, metal y vuelo como mariposa Con rimas muy complejas, vestido en saracón, pico con la abeja Este es mi show, el escenario es un ritmo, soy legendario como moja, metal y vuelo como mariposa Con rimas muy complejas, vestido en saracón, pico con la abeja ¿Quieres espectáculo? Yo voy a dártelo, usar este famoso, voy a quitártelo ¿Quieres superarme? Eso hay que verlo, después de esto no hace falta ni pensárselo, creedlo No entiendes que no me joderéis, por más que lo intentéis, nada más me tumbaréis, hacerlo Si acaso podéis y veréis como perderéis, en el intento falleceréis, de acuerdo Soy el contrincante, tu astente, si vienes a morder, te partiré los dientes Mantente al margen, cuida tu imagen y miradme, como si fuese diferente Captas el mensaje, quieres tremecer sin ceder, puedes ser quien te quite la fe Soy estresante y crees en ti, adelante, quieres competir, voy a desmoralizarte Soy el kamikaze, desde la quinta fase, no hay quien me iguale, tengo las mejores frases